hola amigos de youtube bienvenidos a este nuevo tutorial hoy venimos con un proyecto muy interesante en que consiste en un sistema de identificación por radiofrecuencia no sé si han notado que en muchas empresas en condominios conjuntos cerrados en centros comerciales se utilizan unas tarjetas o unos llaveros para el acceso ya con esto se diseñan controles de acceso por medio de identificación por radiofrecuencia entonces hoy tenemos un tutorial muy especial en donde vamos a explicar paso a paso cómo diseñar e implementar proyectos que se basan en esta tecnología vamos a hablar un poquito de historia cómo surge este tema de el rf y de la identificación por radiofrecuencia prueba en la segunda guerra mundial el ejército británico empezó a desarrollar esta tecnología y la implementó en sus aviones para que para poder identificar en medio del combate si sus aviones al pasar no necesitaban contacto no necesitaban pulsar nada simplemente con un receptor y un emisor de radiofrecuencia detectaban si este avión era un avión amigo o era un avión enemigo entonces ahí se fue dando paso y se fue dando la evolución para esta tecnología que hoy en día es muy utilizada en controles de acceso en identificación de personas para ingresar a los a las empresas para control de accesos vehiculares de accesos peatonales etcétera también para identificación de productos podemos ver que en los centros comerciales y en los almacenes utilizan y de radiofrecuencia para identificar si están sacando productos del sitio sin haberlos pagados entonces el rf y de por sus siglas en inglés tienen muchas muchas aplicaciones hoy en este tutorial vamos a mostrar una de las aplicaciones que son miles y ya les dejo a su ingenio y creatividad para que con el código que dejamos y los diagramas ustedes puedan empezar a desarrollar todos sus proyectos y poner a volar su imaginación entonces no se vayan quédense en este canal que este tutorial es súper importante no olviden suscribirse es totalmente gratuito y pulsar la campanita para que cada que subamos tutoriales nuevos les llegue la notificación listo un saludo y ahora sí manos a la obra bueno seguidores de mechatronics ahora sí vamos a empezar con nuestro proyecto vamos a empezar con nuestro proyecto vamos a empezar con nuestro proyecto vamos a empezar a ensamblar nuestra tarjeta RFID acá podemos verla la referencia rc522 es una de las más comunes en el mercado y las que mejores se acoplan con arduino cómo funciona esto este control de acceso lo vamos a hacer teniendo esta tarjeta la cual viene con nuestro receptor y este llavero ambas tienen dos señales que son compatibles con este receptor y ellas al entrar en contacto con el receptor de la no se requiere tener contacto directo simplemente unos cuantos milímetros de distancia y este receptor recibe el código de identificación que tienen estos dos elementos y ese código es enviado al arduino mega y allá ya vamos a procesar para poder realizar las acciones que queremos en este caso es mover un motor que va a simular que es el que nos va a hacer la apertura de la puerta del parqueadero de la puerta de la casa de una ventana y una persiana etcétera ya eso queda a la iniciativa y la creatividad de cada uno entonces que necesitamos hacer para nuestro receptor RFID vamos a poner estos pines ya que en este caso los comprad venían sueltos vamos a hacer primero la soldadura chau ok luego de haber hecho las conexiones de nuestros pines en nuestro receptor de RFID la RC522 vamos a ubicarla acá en la protoboard hacemos una para acá listo y vamos a empezar a hacer las conexiones desde la tarjeta RFID hasta el arduino mega listos entonces empezamos 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 a conectar el primer pin que es el SDA y ese SDA va al pin D9 del arduino mega aquí está listo vamos a hacer la conexión del E-PIN SCK y ese PIN lo llevamos al PIN 52 y ese PIN lo llevamos al PIN 52 ya ahora sigue la conexión del PIN MOSI ahora sigue la conexión del PIN MOSI está un poco duro la conexión intentamos con otro ok ok ahí ya entonces ese es el PIN MOSI y ese PIN lo conectamos al PIN 51 del mega listo vamos con el PIN MISO que es el PIN número 4 de izquierda a derecha y ese PIN MISO va al número 50 del Arduino mega ok ahora vamos con el PIN GND o la Tierra como también se conoce el PIN IRQ que es el PIN número 5 de izquierda a derecha no va conectado entonces saltamos al PIN de tierra y buscamos el Arduino mega tiene por acá enseguida de 5 voltios tiene dos PIN de tierra listo ahora vamos con el PIN de RESET el RST ese va al PIN número 8 del Arduino mega de todas maneras en el diagrama que yo les voy a dejar ahí están bien identificados los PINs y por último vamos con la alimentación de la tarjeta receptora de RFID identificación por radiofrecuencia esos son los 3.3 voltios acá tenemos que tener cuidado porque los 5 voltios de Arduino están muy cerquita entonces de no ir de pronto a conectar esos 3.3 voltios a los 5 porque quizás podamos dañar nuestro receptor e identificador de radiofrecuencia listo entonces ahí ya quedaron conectados nuestros 7 PINs les recuerdo la tarjeta trae 8 pero el PIN IRQ no va conectado entonces vamos a recordar rápidamente como son las conexiones el primer PIN de izquierda a derecha es el PIN SDA del receptor de radiofrecuencia y ese va conectado al PIN número 9 de Arduino mega el segundo que es el PIN SCK va conectado al PIN 52 de Arduino el PIN el tercero que es MOSI M-O-S-I el PIN MOSI va conectado al PIN 51 del Arduino mega vamos con el PIN MISO M-I-S-O ese PIN va conectado al PIN número 50 venimos de acá al PIN número 50 el que continúa al IRQ no se conecta ahora vamos con el GND GND podemos buscar en este lado que tenemos 3.35 y hay dos tierras podemos tomar una de esas dos GND le vamos con el PIN de RESET el PIN RESET va al PIN 8 del Arduino mega y por último los 3.3 voltios que son la alimentación están acá al ladito de los 5 voltios les repito mucho cuidado de no ir a conectar porque podemos dañar nuestra tarjeta listo entonces ahí tenemos ya conectado nuestra tarjeta RFID a nuestro controlador principal que en este caso es el Arduino mega ok vamos a continuar con este tutorial y ahora nos vamos a enfocar en la etapa de potencia esta etapa de potencia la encarga de suministrar la energía necesaria para mover nuestro motor que es el que vamos a ensamblar con una puerta o un sistema de poleas para que corra una puerta o una altava un cierre una chapa no se como lo llamen pues en cada país de las puertas que vamos a controlar y el acceso que vamos a controlar con el sistema de identificación por radiofrecuencia listo para esta tarea vamos a utilizar el TIP122 es un transistor de potencia este es el encargado de suministrar la energía necesaria para poder mover nuestro motor tengan en cuenta nunca nunca debemos conectar los motores directamente a las placas de Arduino ya que estas placas no están diseñadas para entregar la potencia necesaria para mover este tipo de motores entonces lo que haríamos es quemar la placa correcto entonces en este momento debemos utilizar es un transistor con el cual le enviamos una señal de control por uno de sus pines y él nos va a entregar la potencia necesaria la energía necesaria para mover nuestro motor listo vamos a empezar con las conexiones el diagrama está muy claro vamos a poner este TIP acá el 122 este como les decía es un transistor de potencia listo de acuerdo a la configuración del fabricante este TIP en el pin número 1 lleva la base entonces esta base la vamos a conectar con una resistencia de 2.2K aquí la vemos la banda rojo, rojo, rojo la conectamos con esta resistencia para limitar la corriente que llega a la base del transistor y evitar quemarlo también porque él también se puede quemar ahora si hacemos la conexión desde la resistencia de 2.2 y vamos a controlar por el pin 9 ah ok, el 9 ya lo tenemos utilizado con la tarjeta RFID entonces vamos a escoger cualquier otro digamos el pin número 2 en el pin número 2 vamos a llevar la señal que va a pasar por esta resistencia y llega a la base del transistor esa es la señal de control que enviamos desde Arduino listo que más necesitamos necesitamos conectar la potencia o más bien la fuente con la que vamos a energizar nuestro motor en este caso va a utilizar un adaptador de 12 voltios 2 amperios en total nos entrega 24 vatios pero pues no es necesario para este tipo de motor tanta potencia pero igual pues es el que tengo a la mano entonces como conectaríamos este el borne negativo de nuestro adaptador lo llevamos al pin número 3 que es el emisor de este transistor les reitero es el tip 122 entonces el borne negativo de la fuente va al pin número 3 que es el emisor del transistor y el positivo lo llevamos directamente al motor entonces el motor uno de sus bornes va a ir al positivo entonces llevamos el positivo de la fuente ese si va directo miren que acá estamos conectando directo del adaptador el positivo al motor y cual es el borne o la polaridad que vamos a hacer pasar o a conmutar por el transistor el negativo entonces este negativo lo llevamos al pin número 2 del transistor que es el colector listo entonces recuerdo las conexiones que hicimos cuando la tarjeta RFID nos envíe un pulso de verificación nos envíe un pulso de verificación pasamos este llavero por acá o la tarjeta cuando nos envíe ese pulso de verificación esta señal se va a ir a la Arduino Mega la Arduino Mega valida que este código es verídico y nos envía una señal de control por el pin número 2 para permitir y dar el control de acceso esa señal se va por el pin número 2 pasa por esta resistencia de 2.2K para limitar la corriente que va a la base del transistor la cual es el pin número 1 esa es la base del transistor listo ahora en el pin número 2 que va conectado directamente el motor que por ahí vamos a pasar el negativo y el negativo como lo vamos a conmutar conectando el negativo del adaptador al pin número 3 entonces cuando esta señal de verificación del control de acceso llegue al transistor el va a hacer conmutar los pines 2 y 3 como ahí tenemos el negativo entonces va a poder circular corriente la corriente que viene desde el adaptador va a pasar por el transistor desde el emisor al colector y llega a nuestro motor y ahí nos va a generar el movimiento mecánico ahí estaríamos convirtiendo energía eléctrica en energía mecánica listo entonces hasta ahí creo que estamos claros con este punto también quiero conectar un led este led para que lo quiero usar por aquí está este led lo quiero usar para poder visualizar en el momento en que el control de acceso es admitido el código es admitido y el motor se va a energizar para tener como un indicador visual listo este led lo vamos a poner por acá conectamos una resistencia de un K para que no se nos vaya a quemar para limitar la corriente que circula por el led y ese pin lo llevamos al negativo que podemos aprovechar el negativo que ya tiene aquí la tarjeta de RFID que es el pin número 1, 2, 3, 4, 5, 6 de izquierda a derecha ahí podemos utilizar ese mismo negativo ya o si queremos lo llevamos también directo al Arduino Mega que por acá tenemos un negativo libre entonces lo podemos llevar directamente al Arduino Mega o a la tierra que llega aquí a la tarjeta de lector RFID listo entonces aquí ubicamos nuestro led aquí está ubicado nuestro led va con una resistencia de un K a tierra y el positivo va a ser una señal de control que podemos llevarla desde el pin número 3 para llevar ese consecutivo en los pines llevar como un orden y ese va a ir al anodo del led o al positivo por decirlo así listos entonces en resumen que hicimos en esta fase conectar el transistor de potencia el TIP122 que es el que nos va a ayudar a conmutar o a dejar pasar la energía que viene de este adaptador para el motor y acá ya con engranajes poleas o un sistema mecánico hacer la apertura de la persiana de la puerta del portón y también tenemos un led para indicar para tener un indicador visual cuanto este código de acá sea validado para generar el control de acceso entonces vamos a encender este led al tiempo que hacemos el movimiento el mecanismo de apertura de la puerta listo en caso de que el motor que vayamos a mover consuma más potencia y se llegue a recalentar el transistor entonces lo que hacemos es utilizar esto es un disipador en aluminio lo que hace es absorber el calor que está disipando el transistor por toda la energía que está pasando por él y enviarla al medio ambiente entonces nos ayuda a refrigerar o a refrescar este componente para evitar que se dañe por sobretemperatura listos bueno algo que se me olvidaba y es súper importante es utilizar un diodo rectificador en este caso la referencia es 1N4007 pueden usar también 1N4005 o 04 qué función tiene este diodo rectificador lo vamos a ubicar en contraparalelo o antiparalelo no sé cómo le llaman pues en los países donde cada uno ha estudiado o habita es que ese contra paralelo o antiparalelo el cátodo o por decirlo así el negativo del diodo va a ir con el positivo del motor aquí lo tenemos y el negativo del motor que se recuerde que lo tenemos aquí en el pin central del transistor va a ir al anodo o positivo del transistor de potencia y cuál es la función de este transistor de potencia y por qué se pone en contra paralelo o antiparalelo para que las corrientes inversas que se generen cuando el motor tenga un movimiento ustedes saben que si hacemos fluir una corriente por estas bobinas se va a generar movimiento pero si hacemos lo contrario aquí tenemos un movimiento también se va a inducir unas corrientes debido a los elementos magnéticos que tiene el motor entonces esas corrientes que se van a derivar de ese movimiento mecánico se pueden retornar y dañar nuestros componentes entonces la función de ese diodo es neutralizar o eliminar esas corrientes inversas que se puedan generar ahí y puedan dañar nuestro sistema de control entonces este punto es vital siempre que utilicemos motores hola amigos de youtube vamos a continuar con el desenlace de nuestro tutorial ya vimos la parte de conexión de hardware ya hicimos la conexión de nuestra tarjeta RFID nuestro transistor de potencia el motor la resistencia los diodos etc entonces ahora vamos a una parte muy importante que es el código el software en arduino que nos permite que todas las conexiones que hicimos ahora funcionen inicialmente les voy a dejar acá la distribución de los pines acá tenemos la distribución de la rc522 la tarjeta RFID si vamos a trabajar con arduino 1 o nano o si vamos a trabajar con meca estas conexiones estos pines sda con d9 y etc es lo mismo que tenemos acá para nuestro diagano ya solo que se los dejo acá para que lo tengan ahí de recordatorio ahora si entremos en materia lo primero que nosotros debemos incluir es la librería spi esta librería nos permite comunicarnos es un protocolo de comunicación entre dispositivos y lo va a ser utilizado por la tarjeta RFID para transmitir los datos desde la tarjeta al arduino mega acá tenemos la librería RFID que es la que nos permite decodificar leer la información que trae y ser enviada al arduino mega por medio de este protocolo ahora definimos estos dos pines de control digital el sda y el reset que esos quedaron definidos como pin 9 y pin 8 ahora creamos una instancia a la librería RFID para poder utilizar los recursos que esta trae declaramos esta variable que es esta variable conteo visitas como podemos observar acá en el monitor serial yo tengo visita número 1 visita número 2 visita número 3 recibe el código que me envía la tarjeta de RFID y hace la apertura de la puerta entonces este conteo visitas es para ir aumentando incrementando esa variable cada que yo pase la tarjeta por el lector de radio frecuencia eso lo vamos a ver ahora ya cuando pongamos a rodar el proyecto instanciamos o inicializamos la comunicación serial a un baud rate o una tasa de transferencia de datos del 9600 los baudios inicializamos el protocolo de CPI y finalmente inicializamos los recursos que nos brinda la librería para la tarjeta de RFID declaramos dos pines el pin 2 y el pin 3 esto también está especificado en el diagrama en el pin 2 o con el pin 2 vamos a controlar el tip 122 el transistor de potencia que nos va a controlar el motor y en el pin 3 un led que este led es el que va a permanecer encendido para darnos una indicación visual de que el motor está activo ahora el boil loop la secuencia que siempre está rodando el microcontrolador que siempre está a la espera de leer datos definimos que acciones vamos a realizar cuando le damos la tarjeta entonces si la tarjeta es leída esa variable conteo de visitas la incrementamos vamos incrementando de uno en uno para saber cuántas veces hemos pasado la tarjeta o el llavero acá imprimimos el número de visitas el conteo miramos que el código que se ha recibido de la tarjeta es correcto acá con este for lo que hacemos es recolectar en un arreglo de cinco posiciones todo el código para que nos salga así completico y finalmente se imprime esta este bloque esta sentencia es la que nos activa la puerta con el pin 2 recuerden que activo el motor con el pin 3 activo el led por un delay un retardo de unos 3 segundos y finalmente apagamos motor como les decía eso lo vamos a ver ahora ya en la práctica finalmente imprimimos dos renglones estos dos serial prints son este espaciocito que ven acá como para darle una limpieza a la imagen para que no queden todos los datos amontonados y finalmente hacemos un retardo para que la tarjeta tenga un tiempo entre cada lectura y no vaya a tener errores por ruidos o por acumulación de datos en el bug listo entonces a grandes rasgos este es el código que vamos a utilizar con este hardware que ya tenemos conectado no se despeguen que ahora viene la parte más emocionante que es cuando ponemos a rodar nuestro proyecto bueno ahora sí vamos a dar por finalizado nuestro tutorial y de la mejor manera como mostrando cómo funcionan nuestros dispositivos entonces acá tengo el llavero el cual tiene un código de identificación por radiofrecuencia que es compatible con mi receptor en el momento en que yo pase mi llavero cerca al receptor el debe validar mi código enviar este código al Arduino Mega y el Arduino Mega activar por medio del transistor el motor el que tenemos acá que es el que vamos a engranar acoplar a una puerta a una ventana a una persiana etcétera como les decía acá en este tutorial nos vamos a enfocarse en el sistema de control para el control de acceso pero más adelante podemos hacer un tutorial donde engranemos y hagamos ya todo el mecanismo en la simulación por ahora nos interesa en mostrar el software en Arduino y el hardware como interconectado listo entonces vamos a hacer la demostración por acá paso ahí vemos que se iluminó el LED el motor está girando ya paro y aquí en mi pantalla me aparece visita número 1 acá lo podemos ver el código de identificación que empieza por 21 423 etcétera etcétera y nos da la apertura de la puerta vamos a pasar por segunda vez nuestro lector de RFID ahí vemos que se activa el motor y también vemos que aquí incremento quiere decir que ya hemos visitado hemos abierto la puerta por segunda vez ahora vamos a mirar acá paso se activa el LED se activa el motor y aquí ya nos incremento a 3 y las veces que queramos y es así como se crea como se diseña se implementa y se pone a marchar un sistema de radiofrecuencia espero que les haya gustado este tutorial por favor dejen sus comentarios y en la próxima nos veremos con más tutoriales acá en Necatronic no olviden pulsar la campanita para que les lleguen cada que subamos vídeos nuevos hasta pronto amigos nos vemos nos vemos en la próxima nos vemos no 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 no